Me meto ahora en otro tema porque les contaba, les anticipaba más temprano que va a estar llegando a Jesús María el doctor Enrique Orchansky que ustedes saben que es un reconocidísimo pediatra y además un tipo que conoce mucho, pero muchísimo, de las infancias. Y hemos atravesado nosotros los argentinos... Sácame la cortina, por favor. Bueno, hemos atravesado nosotros los argentinos una pandemia que implicó cambios muy profundos en la vida familiar, en la vida cotidiana y también afectó a las infancias. Los saludamos ahora sí al doctor Orchansky que está del otro lado. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Nicolás. Un gusto hablar con ustedes. Buen día, buen día, buen día. Bueno, doctor, un placer para nosotros tenerlo acá. En realidad, viene a hablar a Jesús María usted de un tema que creo que le va a tocar a un montón de gente que está del otro lado de la pantalla, ¿no? En realidad, hasta hace un tiempo nosotros hablábamos de que los niños circulaban entre la familia, entre el hogar y la escuela. Doctor, me decía, perdón, se cortó justo en el inicio. Por favor, usted iba introduciendo la charla que va a hacer esta noche. Sí, perdón por la interrupción. Yo le decía que antes era fácil hablar de los niños y niñas porque transcurrían en dos ámbitos nada más, en la escuela, en el hogar y en algún club o en alguna reunión deportiva. Ahora hay que incluir las pantallas como un ámbito habitual. Y después de un periodo en donde nos sacudió mucho un evento que nos puso en peligro a todos. Entonces, ¿cómo han quedado los chicos después de esto cuando afortunadamente el virus no les afectó severamente? El virus como enfermedad. Claro. Pero sí la ausencia de un ámbito indispensable que fue la escuela y la sacudida brutal que fue en cada hogar. Así que para hacer una alianza con las familias nos juntamos a charlar, a conversar, a ver la realidad y ver cómo afrontamos para que estos chicos estén mucho mejor que antes. Hoy, doctor, creo, yo soy papá de una nena de seis años, y lo escuchaba en algunas charlas que ha dado usted y uno se siente tocado. Cada vez más chiquititos están en un contacto mucho más fluido que con el mundo adulto, con las pantallas, los chicos. Eso es importante dentro de un contexto. El mundo de adultos y el mundo de los niños está desconociendo límites. Es como que se están borrando los límites entre un mundo y otro. Y hay muchos adultos peleando contra envejecer y muchos niños queriendo crecer rápido, o por lo menos hacer cosas de grandes. La tecnología es muy tentadora, muy tentadora. Mientras ellos se asoman a los celulares, a las tablets, a muchas plataformas, no se dan cuenta que se están perdiendo la etapa, tal vez una de las más bonitas de su historia, y no lo conocen, que es la infancia. Están dejando de hacer cosas de niños. Están olvidándose de jugar. Que no es estar entretenido. No es lo mismo. Estar entretenido es estar en TikTok, en Instagram o en la Play. Perdón, estoy con una señal muy mala acá. No, no hay ningún problema, doctor. Bueno, me decía, ¿no? La diferencia de estar entretenido de jugar, ¿no? Claro, los chicos no juegan ya. ¿Sabés qué es la pérdida más grande de este siglo? Primero es el juego. El juego bien definido es que los chicos sean protagonistas del argumento, que lo inventen, que agarren dos maderitas y que sean dos aviones, o que sean dos submarinos, o que sean dos pistolas y uno se persigue al otro, y hacen voces, y se corren, y se matan, y resucitan, y después se abranchan y se van a tomar la leche. Eso fue un juego. Y hace mucho que nos vemos a los chicos jugar. Tal vez a los dos años, a los tres años, cuando uno los ve en un rinconcito inventando, haciendo ruidos, y jugando con dos piedritas. Pero después, lamentablemente, y en coincidencia con la entrada al cole, se olvidan de jugar para hacer todo lo que tienen que hacer, y se empiezan a quedar solos. Solos en el sentido de nacen muchos menos chicos que antes, muchos menos. A principios del siglo XX nacían ocho niños por mujer. A mediados del siglo XX empezaron a nacer, promedio, cuatro niños por mujer. Y en este momento estamos en 1,5 por mujer. Hay menos hermanos. Hay menos hermanos para pelearse, menos hermanos para entrenarse en lo que va a ser el futuro. Entonces, en esta situación de menos conflicto en la familia, para conseguir un lugar, más escolarización, jornadas prolongadas, y mucha pantalla, innecesariamente los chicos tienen conductas distintas. De eso vamos a hablar esta noche y vamos a tratar de encontrar pistas para devolverlas a la infancia. Está bueno eso, ¿no? Está buena la charla. Es de Libre, ahí en el auditorio de la Rural. Exacto. Doctor, lo último que le consulto. ¿Usted está viendo en su consultorio problemas derivados de esta situación, de que los chicos estén, como uno dice habitualmente, embobados ahí en la pantalla? Estoy viendo el retorno de eso. Curiosamente lo vi antes de la pandemia, que los chicos estaban muy sumergidos en pantallas, y creo que naturalmente, como todo ciclo, hay una reacción. Se está volviendo. Se están usando filtros parentales, que son aplicaciones que se instalan en los artefactos, y vigilan los contenidos para que ellos no vean algo inapropiado. Y básicamente lo que causó la pandemia, yo la interpreto como una enorme lupa que se instaló en cada familia y agrandó lo que ya estaba. Las familias que estaban bien, armónicas, y que todavía jugaban, no lo pasaron mal. Esto con mucho respeto a la gente que perdió a algún ser querido en la pandemia. Hay gente que se unió más, se consolidó. Pero hay otras familias, otros núcleos que venían un poquito golpeados, desarmados, o en desacuerdo, y esa lupa los hizo estallar. Hubo muchas diferencias, hubo muchas realidades distintas. Y a cada una, bueno, estamos viendo qué pasó con los chicos en este momento. Yo diría que los chicos tienen más plasticidad para salir de la pandemia que los adultos. Creo que los adultos nos tenemos que volver a poner en situar y definir realmente qué significa el mundo adulto, con nuestras responsabilidades, con nuestros derechos también a vivir como adultos, y mostrarles un mundo para que ellos sepan en realidad el contraste, la diferencia. Si nosotros somos adultos, ellos son chicos. Doctor, te va a estar muy interesante esta noche, seguramente la charla allí. Le mando un abrazo grande, gracias por atendernos, siempre es un placer escucharlo. Al contrario, Nicolás, el agradecido soy yo. Un abrazo y para tu hija también otro abrazo. Bueno, muchas gracias. El doctor Enrique Orchansky, digo, los chicos que han perdido la capacidad de jugar. ¿Cuántas veces los vemos entierrados, embarrados, mojados, subidos a un árbol, como lo subíamos antes nosotros? ¿Cuánto andan en bicicleta hoy los chicos, que antes era un juego? Se ha perdido todo eso y están en las pantallas. Sí se saben todos los personajes de YouTube, todos los personajes de TikTok, algunos más grandes tienen Instagram. Digo, me parece que también hay que volver a que... No porque haya sido mejor, sino porque es recomendable, no lo digo yo, lo dice Orchansky. La charla es hoy, es libre y gratuita, la entrada en el Auditorio de la Sociedad Rural, me parece interesante participar a las 20 horas, a las 20 horas en el Auditorio de la Expo Rural.